pensé que este día nunca llegaría pero si es cierto han creado el primer emulador de nintendo switch para el iphone y para el ipad y en este vídeo te estaré enseñando cómo lo puedes instalar qué tal funciona y mucho más así que comencemos hablemos primero sobre algunos aspectos importantes antes de comenzar este tutorial para poder hacerlo necesitas una computadora de apple o una computadora en la cual puedas instalar una máquina virtual del sistema operativo de apple para que puedas seguir todo este proceso además de eso debes tener al menos por lo menos entre 40 a 60 gb disponibles para poder instalar todos los programas que necesitas para poder instalar este emulador llamado pomelo en cuestión de equipos compatibles debes tener un dispositivo de al menos 4 gb de ram aunque obviamente entre más moderno y más poderoso sea tu dispositivo mejor desempeño tendrás pero de cierta manera como entre un iphone 11 en adelante o una ipad del 2020 en adelante para que tengas un buen desempeño en esta primera versión de este emulador y por último en este momento nos encontramos en la fase bastante inicial del desarrollo de este emulador así que es prácticamente imposible decir si estará llegando al app store o no así que por el momento no sabemos cuál será el futuro de este emulador para poder instalar este emulador hay dos alternativas aunque realmente hay sólo una para la gran mayoría de las personas ya que si pagas por una cuenta de desarrollador de apple es decir 99 dólares al año pues el proceso es bastante sencillo son prácticamente cinco pasos pero si no pagas por una cuenta de desarrollador de apple quiere hacerlo gratuitos pues las instrucciones son un poquito más complejas pero no te preocupes aquí estaremos siguiendo todo este proceso pasemos primero al tutorial de los archivos que necesitas instalar y de todo el proceso que necesitas hacer en la computadora y lo primero que estaremos haciendo es ir a este primer enlace para poder descargar vulcan que sería el sistema de gráficos una vez entonces lo tengas descargado en tu computadora simplemente lo abres para abrir el programa y una vez abras este proceso de instalación vas a esperar unos segundos para que decidas dónde instalar este este programa en tu computadora pero un detalle bien importante es que cuando estés aquí en este menú tienes que bajar un poquito más para poder encontrar la parte de la memoria y entonces aceptes esas condiciones le hace aquí al dice vulcan memory allocator header y ahora estaremos siguiendo el próximo paso luego vas a seguir instalando este proceso le da siguiente que acepta la licencia y el proceso se estará comenzando para poder instalar este aspecto de gráficos en tu computadora una vez instales esta parte de gráficos vamos a ir ahora a copiar este código de la página donde estaremos instalando el programa de homebrew que nos permitirá instalar otros archivos bastante importantes en la computadora y para poder hacer eso vamos a copiar este comando no vas a copiar donde dice el símbolo de dólar vas a seleccionar todo en adelante y lo vas a pegar en una ventana de terminal o el sistema de código de tu computadora para que entonces podamos correr este comando una vez termine este proceso vamos a escribir los últimos dos comandos que aparecen aquí donde dice next step o próximos pasos te estaré copiando estos comandos en la parte de descripción de este vídeo para que los puedas colocar mucho más rápido y mucho más fácil en la ventana de terminal una vez escribas el primer comando y el segundo comando pues ya estamos ahora listos para seguir el tutorial de la página aquí de github y sería entonces copiar el comando de brew install w get ahora vamos a copiar ese comando y lo vamos a pegar en el terminal para hacer este proceso pero cabe la pena recalcar que este proceso toma bastante tiempo así que tenga un poco de paciencia luego de instalar el sistema de homebrew vamos ahora a instalar los programas de bus que sería el sistema para poder darle un poquito más de desempeño a esta aplicación a este desarrollador para que pueda funcionar bastante decente por lo menos en esta primera versión y sería todo este comando donde dice w get o bus y entonces este programa con puntos y vamos a pegar ese comando aquí en la ventana de terminal una vez entonces termine ese proceso vamos a escribir este próximo comando que nos permite ahora poder abrir este archivo zip que descargamos utilizando esta ventana de terminal y una vez hacemos eso pues vamos a copiar el próximo comando de cd bus 1840 esto también tomará un poco de tiempo vamos aquí a escribir ese comando vamos ahora a abrir el comando de sh bootstrap para seguir este tutorial una vez escribas ese comando vamos a escribir el último de este proceso el que empieza con sudo y muy importante que cuando copies ese comando te estará apareciendo un espacio para escribir tu contraseña aunque no se ve que estás escribiendo asegúrate de escribir correctamente tu contraseña para que este proceso pueda funcionar sin ningún problema y ahora también este comando toma bastante tiempo así que relájate y toma un poco de paciencia a que hasta que termine todo este proceso porque sin duda alguna toma mucho tiempo luego de varios minutos esperando a que este comando terminara te estará apareciendo en tu ventana aquí de terminal bus 1840 y entonces el símbolo de porcentaje y eso significa que este comando terminó y ahora podemos pasar al próximo paso de este tutorial que sería crear esta aplicación y este emulador llamado pomelo para poder instalar este emulador tenemos que primero copiar el código de la página de github y estaremos seleccionando este comando que nos permite clonar el proyecto de github de este emulador vamos a copiar este comando y lo vamos a pegar en una nueva ventana de terminal para poder instalar todos estos archivos en la computadora una vez termine de descargar el proyecto de github vamos ahora a hacer un aspecto importante y es que por lo menos en mi computadora yo tengo la versión beta de mac os cuya así que tengo que instalar la versión beta de xcode 16 pero en tu caso simplemente puedes tocar aquí el enlace de xcode 15 y te estará llevando al app store donde vas a poder descargar esta aplicación que es la cual se estará utilizando para poder crear la aplicación y poder instalarla en nuestro dispositivo así que en tu caso si tienes una versión de mac os anterior a sequoia simplemente descargas esta aplicación sin embargo si tienes secoia pues vas a tener que instalar la versión beta de xcode yendo a la página de desarrollador de apple en donde entonces vas a ir ahí y puedes pedir acceso a poder instalar esta versión una vez instales xcode desde el app store o instalar la versión beta dependiendo de tu caso te estará apareciendo esta ventana en la cual entonces tienes que seleccionar la parte de ios 18 o ios 17 dependiendo de la versión del sistema operativo que tengas en tu dispositivo y en tu computadora como puedes ver ocupa 8.25 gigabytes así que selecciona eso y espera que el proceso de instalación termine para que puedas continuar con este tutorial porque como puedes ver va a tomar bastante tiempo mientras se está descargando esta versión de ios 18 vamos ahora a la parte de escote para poder buscar el proyecto que hemos descargado de github vamos a darle aquí donde dice open existen project y vamos a ir a la parte de los archivos y vamos a buscar este proyecto en mi caso simplemente busqué pomelo en el buscador y me apareció en la carpeta de ese de ese emulador de ese código del emulador vamos aquí a abrirla y vamos a seleccionar el archivo que termina en punto escote pro o el proyecto de escote y vamos a abrirlo para poder tenerlo directamente en esta aplicación una vez abras el proyecto haré yo te recomendaría que veas conectando tu dispositivo a la computadora para que estén bastante listo y una vez termine el proceso de programar la aplicación y crearla la puedas instalar en tu dispositivo una vez con este es tu dispositivo debes de asegurarte de que terminen todos los procesos de instalación del simulador de ios 17 u ios 18 y eso lo podrás ver en la parte superior aquí donde al lado a la izquierda de la nube donde hay un número 2 vas a esperar a que termine la instalación de todos estos procesos antes de continuar este tutorial una vez más esto toma mucho tiempo como puedes ver son sobre 8 gigabytes de almacenamiento así que espera todo este proceso y tengo un poco de paciencia una vez termina el proceso de instalación del simulador vamos ahora donde dice productos y vamos a bajar a donde dice clean build folder podemos que limpiar un poco el caché de este proyecto seleccionamos ese aspecto y le damos aquí a limpiar y una vez termine ese proceso continuamos con el próximo paso una vez termine el proceso de limpieza vamos ahora donde dice file y vamos a bajar hasta la sección donde dice packages vamos a seleccionar la esa sección y vamos a seleccionar el botón de update to the latest package y eso nos permitirá actualizar los paquetes de desarrollo de este código de la aplicación para que esté todo el día una vez más debes de fijarte en la parte superior a la izquierda de la nube para que puedas ver el proceso de instalación y una vez termine seguimos este tutorial mientras está el progreso terminando podemos adelantar algunas cosas vamos ahora a tocar donde dice pomelo en la parte superior izquierda donde se ve el iconito azul del app store tocamos ahí el nombre de pomelo y ya tenemos que hacer varias cosas tenemos que ir a la parte de la derecha donde dice signing and capabilities tenemos que activar ahí ese botoncito y ahora donde dice la parte de team vamos a seleccionar ese esa área para poder entonces añadir nuestra cuenta y aquí obviamente vamos a iniciar sesión con tu cuenta de apple no tienes que tener una cuenta de desarrollador simplemente pones tú con tu correo luego tu contraseña y estaremos continuando este tutorial una vez añadas tu cuenta donde dice ahí team vamos a seleccionar ese botoncito y seleccionamos el nombre de tu cuenta o el nombre que hayas puesto aquí para poder continuar con este tutorial el próximo paso que yo estaré mostrando aquí es uno que aplica en estos momentos es posible que en próximas actualizaciones de este emulador no tengas que hacer este cambio pero muy importante vamos aquí a seleccionar el proyecto vamos a expandirlo un poquito y vamos a seleccionar donde dice pomelo que se ve como un icono como amarillito debajo de assets vamos aquí a tocar este botón y vamos ahora a donde dice en telemo files y aquí habrá múltiples archivos lo más importante que tienes que borrar los demás y que se quede entonces el único sea la parte donde dice increase memory limit algo bien importante que tenemos que tener un poco más de memoria para poder correr este emulador así que borra los otros y seguimos con este tutorial una vez borres esos archivos ahora podemos volver otra vez a tocar el botoncito superior izquierdo donde dice pomelo el icono del app store y ahora vamos otra vez a la parte de signing and capabilities y ahora vamos a esperar que se actualice toda esta parte donde dice ios vamos a esperar un momento le damos aquí a try again para esperar otra vez este proceso y que se actualice el paquete para que entonces estos permisos que acabamos de removerse puedan aplicar una vez cambia los permisos muy importante donde dice bundled identifier es que entonces cambies el nombre por el que tú quieras debes dejar con punto y poner el nombre que tú quieras aquí estoy poniendo simplemente mi nombre y pomelo así que asegúrate de cambiar eso y luego seguimos con este tutorial una vez hagas eso pues ahora ya estamos listos para poder crear esta aplicación muy importante que aquí en la parte superior te aparezca el dispositivo donde quieres instalar esta aplicación aquí tengo mi iphone seleccionado y ahora simplemente apretamos aquí el botón de reproducir como si fuese una canción y vamos ahora a comenzar a crear esta aplicación para que se pueda compilar todo este código y se pueda crear e instalar en tu dispositivo obviamente este proceso va a tomar un poco de tiempo lo que se prepara la aplicación y se instala en tu dispositivo también dependerá de tu computadora así que tengo un poco de paciencia y una vez termine este proceso pues ya tendrás la aplicación instalada en tu iphone o en tu ipad una vez instale la aplicación la vas a poder encontrar en tus aplicaciones recientes y la vas a abrir y te estará pidiendo dos cosas las llaves de producción y las llaves de títulos estos son artículos que tienes que sacar de tu consola de forma legal no se puede compartir son únicas de tu consola ya las tengo de mi consola y las puse en mi iphone y te estaré enseñando donde las tienes que colocar vamos ahora a la en mi caso a la carpeta de descarga donde moví estos archivos para poder añadirlos directamente a esta aplicación vamos a mover las llaves de producción y las llaves de títulos y las estaré colocando en la carpeta de pomelo esto es bastante similar a otros emuladores donde dice keys le de aquí a mover y ahora ya tengo estas llaves de producción cerramos ahora la aplicación para poder entonces abrirla otra vez y como puedes ver ya no está mostrando esta alerta obviamente luego de esto vas a querer tener juegos y para poder hacer eso tienes que extraer los de tu consola en el formato punto nsp de ello extrae un juego vamos otra vez a mí a mi carpeta de descargas y vamos a moverlo desde que el botón de mover y lo vamos a llevar no dice keys obviamente donde dice la parte de roms seleccionamos aquí le damos mover y ahora ya tengo este juego dentro del emulador pomelo cerramos la aplicación para que se registre todo eso y como puedes ver ya tengo un juego instalado en este emulador pero todavía no podemos jugar hace falta hacer un paso más el próximo paso que tienes que hacer sería conectar tu dispositivo otra vez a la computadora si no desconectas test y dentro de la aplicación de xcode vamos a seleccionar aquí donde dice de box tocamos aquí y bajamos donde dice attach to process by p y d o nombre seleccionamos aquí y vamos a borrar esto para que puedas ver el proceso buscamos aquí pomelo que sería la aplicación que obviamente queremos correr y le damos aquí al botón de attach para que entonces de esta manera se puede activar el sistema de jeep si has visto mis pasados vídeos en el canal tenemos que activar esta función para que este emulador pueda correr con un poco más de desempeño del usuario del usual para que pueda funcionar un poquito mejor y realmente tenga un desempeño decente en este emulador bueno aquí ya tengo varios juegos instalados en este emulador y cabe la pena mencionar que una vez hagas todo este proceso abrir un juego puede tomar bastante tiempo vamos a empezar con super mario 3d world y como puedes ver aquí la interfase parece un poquito a la de folio porque hay unos elementos que se comparten así que ese va a ver esa interfaz un poquito similar entre ese emulador aquí local acabo de abrir pero va a tomar un poco de tiempo en lo que se carga toda esta información es posible que puedas esperar muchos segundos o hasta un minuto en lo que veas algún tipo de acción en la pantalla pero como puedes ver ya tengo ahora abierto este juego en mi caso yo active un sistema para poder ver los fps te puede enseñar después cómo se activa esto vamos aquí abrir bowser fury que sería este juego que es bastante entretenido me gusta mucho vamos aquí a empezar esto una vez más en la parte donde se está cargando el juego puedes ver que hay prácticamente 60 fps funciona bastante bien pero cuando ya empieza a jugar el juego realmente hay un poco de mal de desempeño a la hora de jugar bueno ya que hago el juego y como puedes ver está rondando entre los 22 23 fps aquí me puedo mover sin ningún problema y cuando me empiezo a mover pues ahí baja quizás a los 18 19 mientras haya varios elementos en la pantalla pues quizás va a haber problemas de desempeño obviamente estoy jugando en un iphone 15 pro max que sería el teléfono más poderoso hasta ahora en los equipos de apple obviamente no es tanto como las tabletas más poderosas pero sin duda alguna tiene buen desempeño ya que está rondando entre los 19 20 fps cuando ya hay muchas cosas en la pantalla ahí vemos a bowser en la parte trasera y bajó como a 15 fps pero sigue teniendo un desempeño un poco decente para hacer obviamente esta primera versión de este emulador de pomelo obviamente ya falta mucho trabajo para que pueda ser una opción bastante viable pero por lo menos en este juego te da un desempeño entre 15 a 20 fps a la hora de jugar vayamos ahora es vos celeste que sin duda alguna uno de mis favoritos y me tomó varios segundos prácticamente minutos poder abrir este juego porque una vez más todavía toma bastante tiempo activar este proceso pero por lo menos este juego que es bastante sencillo podemos ver como unos 16 unos 60 40 y pico realmente juega bastante fluido aunque obviamente es un juego bastante sencillo aunque no te desengañar es uno muy bueno obviamente jugar aquí con las palancas etcétera un poquito difícil pero sin duda alguna funciona este juego para que pueda una experiencia bastante decente en celeste que es un juego como menciones sencillo pero muy bueno para que puedas jugarlo en tu iphone déjame enseñarte un último juego que sería captain toad que es sumamente en detenido y divertido aquí estamos viendo entre 30 a 28 fps este juego es bastante lento así que realmente no importa que vaya un poco lento este juego porque pues obviamente pues no va a hacer algo tan drásticamente como vemos en otros juegos vamos aquí a movernos un poquito más vemos 25 realmente está bastante bueno 40 39 fps realmente no está tan mal este juego como una alternativa aquí yo tengo que ajustar aquí un poquito la cámara estamos viendo un desempeño bastante decente así que si quieres jugar un juego que es un poquito más lento comparado con otras alternativas realmente este juego por lo menos en estas primeras impresiones con este emulador hace un buen trabajo en fin para terminar en esencia se supone que todos estos juegos son compatibles con este emulador realmente mi experiencia coppet corre sumamente lento y es un juego que necesita jugarlo bastante rápido para tener un desempeño decente intenté pokemon brilliant diamond realmente en mi experiencia no me funcionó por algunas personas reportan que si está funcionando así que quizás puedes tener mejor mejor suerte que yo y la de la que he tenido en esta demostración y por último si quieres tener esta pantalla del desempeño del juego vas a poder encontrarla en la parte de configuración bajas hasta desarrollador y vamos a bajar un poquito bastante casi casi hasta el final donde vas a encontrar este botoncito que te permitirá activar la parte del hd que sería esta interfaz de los gráficos de la memoria y más para que puedas ver cómo va el desempeño de ese juego y con esa última demostración te mostrado cómo es que funciona esta primera versión bastante beta de este emulador de nintendo switch para el iphone y para el ipad como pudiste ver dependiendo del juego vas a tener un desempeño bastante decente o prácticamente normal mientras algunos juegos como es el caso de coppet y otros más el desempeño es bastante pésimo y por lo menos en esta primera versión jamás te lo recomendaría también debemos de recordar que todavía estamos en esta etapa inicial de este emulador es posible que durante las próximas semanas meses quizás este mejore el desempeño y pueda funcionar mucho mejor equipos bastante poderosos de apple así que yo seguiré bien de cerca el desarrollo de este emulador para ver qué está pasando en su futuro así que sigue pendiente a este canal suscríbete para que no te pierdas esos próximos vídeos y también sígueme en mi cuenta de telegram para que te enteres de noticias y mucho más déjame saber ahora aquí en la sección de comentarios qué piensas tú sobre este emulador ya lo quieres tener en tu iphone o en tu ipad déjame el comentario aquí gracias por ver este vídeo nos estaremos viendo en el próximo hasta luego en el próximo hasta luego en el próximo hasta luego